Bueno, estos dinosaurios son todavía más reacios que los leones y los tigres. Después de todo, provienen de una época en la que los seres humanos y los grandes mamíferos ni siquiera existían. Solo Dios sabe lo que piensan cuando nos ven. Así que me pregunto, ¿han aprendido en algún momento que es fácil matar a los seres humanos? Hola, yo soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias. Desde hace mucho tiempo las personas siempre han estado interesadas por los dinosaurios, aquellas criaturas gigantescas que vivieron muchísimo antes de nuestra era. Desde el primer hallazgo fósil en 1824 por el geólogo William Buckland, las personas han estado interesadas en estos animales y su forma de vivir. Se han hecho muchas teorías, inventado historias, escrito libros y realizado películas, imaginándonos todos estos hechos. Y cada vez que una de estas historias se alea a la luz, la aceptación es casi inmediata. Tal es el caso de Jurassic Park, la famosa historia donde la ciencia ficción nos da una vista del pasado trayéndonos estos animales al presente. Y como ya está el estreno de su más reciente producción Jurassic World, yo les quiero platicar acerca del primer libro junto con su adaptación cinematográfica. En lo personal es una de mis historias favoritas y estoy más que emocionado por todo esto. Así que, empecemos. La historia ya todos deben de conocerla. Y si no, debe ser por dos motivos. Uno, eres demasiado joven. O dos, has vivido bajo una roca los últimos 20 años. Pero no importa. De todas maneras, te lo resumo. Jurassic Park, como dice su nombre, nos habla acerca de un parque temático en una isla ficticia de Costa Rica, donde la empresa InGen, a cargo del empresario John Hammond, logra clonar dinosaurios gracias al ADN que consiguió a través de insectos fosilizados en ámbar que extrajeron sangre de dinosaurio en su tiempo. Desde el principio se veía que era una empresa muy arriesgada. Es por eso que se necesitaba el consentimiento y saber la opinión de expertos en el área. Entonces llaman a unos científicos doctorados para certificar el parque. Al principio todos quedan maravillados. Ver a estos animales vivos otra vez es algo asombroso. Pero todo se sale de control cuando un empleado, el programador del sistema informático de la isla, desactiva el sistema de seguridad para robar unos embriones clonados. Pero al hacer esto también libera a los animales ya desarrollados y todo se vuelve un caos de muerte y miedo. El libro Jurassic Park fue escrito por el estadounidense Michael Crichton, publicado en 1990 por la editorial Alfred A. Knott y tiene aproximadamente 400 páginas. Clasificado como una novela de ciencia ficción tecno-thriller terror, fue bien recibida por la crítica. Es una de las novelas más conocidas del escritor y quizá una de las más leídas en la década de los 90's. Renovó la moda por los dinosaurios, ya que arrasó en ventas tanto el libro como la película. La cual se estrenó en 1993 y fue dirigida por Steven Spielberg. El guión fue adaptado por el mismo escritor Michael Crichton acompañado de David Coet. Sus efectos especiales, que fueron un hito de la época, estuvieron a cargo de George Lucas y Sten Winston. Otra de las características que me gustó mucho del film fue su banda sonora. La música fue compuesta por el maestro John Williams. La producción estuvo a cargo de la casa Amblin Entertainment y la distribución de Universal Pictures. El presupuesto para elaborar la película fue de 63 millones de dólares y tuvo una recaudación impresionante de 1,029,153,882 dólares. Mucho dinero. En el reparto de la película tenemos a Sam Nail, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Macello, Ariana Richards, Bo Peck, Samuel L. Jackson, Martín Ferrero, Wade Knight, entre otros. Ahora, como en toda adaptación cinematográfica de un libro, hay cosas que cambian. Algunas de plano las omiten o modifican y otras las agregan. Y Jurassic Park no fue la excepción. Primero los personajes. Algunos los cambian y otros los eliminan. Tal es el caso del personaje Ed Regis, que es un publicista que se iba a encargar de la promoción del parque. Él acompaña en el recorrido a los doctores y a los niños. En la película no sale en lo absoluto. Al Dr. Henry Wu, que es el científico que hizo posible la clonación del ADN de los dinosaurios, y el ex veterinario Jerry Harding, que es el que los cuidaba, no se les dio la importancia de vida en la película. En el libro salen un poquito más y tienen más relevancia, mientras que en el film solamente aparecieron una vez cada quien. De igual manera, al Dr. Alan Grant en el libro te lo demuestran como una persona gruesa, barbuda, un poco más relajada que viste camisas hawaianas y shorts, mientras que en la película te lo muestran así. Y también en el libro no odia a los niños, y la situación sentimental que tiene con la doctora Sattler es nada más profesional, mientras que en la película es más emocional. Los niños también tuvieron cambios. En el libro Lex es más joven que Tim, el cual tiene conocimientos de computación, mientras que en la película es al contrario. Lex, que es la niña, es mayor que Tim y esta es la experta en hacker. Ahora, en donde sí vi un mayor cambio es en el señor Hamill. En la película te lo ponen como un señor muy adorable, muy carismático, que se preocupa por los demás, amable, y lo único que quiere es ver feliz a las personas en su parque. Mientras que en el libro es codicioso, podría decirse que es grosero, no se preocupa por los protocolos que debe de tener el parque. Tiene un final igual, muy diferente en la película y en el libro. También algunos hechos cambiaron del libro a la película. En primera eliminaron todo el principio del libro, el cual estaba lleno de suspenso e intriga. Otro ejemplo también es cuando ven en el recorrido a un dinosaurio enfermo. Todos salen para ver qué sucede. El dinosaurio enfermo en el libro es un Stegosaurus, mientras que en la película es un Triceratops, debido a que este último es el dinosaurio favorito del director. El final también cambia completamente. Los velociraptores tienen más protagonismo, están cazando a los sobrevivientes, los cuales logran eludirlos, asesinando a unos o simplemente ahuyentando a otros. Entonces el Dr. Alan Grant junto con otro grupo van a buscar el nido. Una vez que lo encuentran, salen de ahí porque ya viene el rescate, el helicóptero, y una vez que son rescatados, bombardean la isla para eliminar todos los animales. Ahora, en la película es completamente diferente. En la película simplemente el Tiranosaurio Rex va y salva el día. Y punto. Pero aún así Jurassic Park marcó toda una generación. El libro fue algo relativamente nuevo en la época, y nos habló un poco más acerca de esta ciencia ficticiamente avanzada en la manipulación del ADN, y también como que tendía a exagerar un poco las habilidades de los dinosaurios. En cambio, en la película se veía un poco más real y creíble a estos animales. El film fue un hito cinematográfico, debido a sus efectos visuales innovadores para ese entonces. Así que a Jurassic Park le doy 4 estrellas y media. En sí la historia es un clásico, y no debe de faltar en tu biblioteca ni en tu filmoteca. Pues eso ha sido todo. A mí me encantan tanto el libro como la película. Pero quiero saber sus opiniones. Escríbanos en los comentarios o en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y un canal alterno de YouTube estoy como Peter González D. También tengo cuenta en Lectorati y en Goodreads. Suscríbanse para más videoreseñas. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, que todavía hay mucho que explorar en el universo de historias. Buena vibra.